Quiero en este día llamar su atención con el tema no pierdas la esperanza Gloria a Dios cuando buscamos el término esperanza significa confianza en que ocurrirá O se logrará lo que se desea esperanza es objeto o persona en la cual se confía Para tener lo que se desea esperanza es una virtud por la que se espera con firmeza En que Dios de los bienes que ha prometido y estoy hablando con personas en este momento Cristianos o no cristianos que me están viendo a través de este canal de esta pantalla De este programa en todo Iberoamérica que por las circunstancias las situaciones Las calamidades, las plagas, los virus, las presiones, las opresiones, las tribulaciones Están perdiendo la esperanza y he venido asignado por Dios para decirte en este momento Tú que estás presente y tú que eres televidente no pierda la esperanza Porque mientras Dios exista, mientras tenga una palabra, mientras tú creas que Dios te llamó Para este tiempo yo vengo a decirte en el día de hoy iglesia vengo a decirte en el día de hoy No pierdas la fe y tengo en ánimo en el nombre del Señor En una ocasión habían dos pacientes en un experimento uno que estaba a punto de morir Y otro que estaba perfectamente sano sabe que pasó mi amado hermano que hicieron el experimento Con el que estaba totalmente sano y le dijeron usted va a morir en pocos días Le mintieron en formato de experimento y con aquel que estaba totalmente enfermo Hicieron un experimento y le dijeron usted está completamente sano ¿Sabe lo que pasó? que hubo una reacción química, una reacción mental, una reacción sentimental Una reacción emocional, una reacción psicosomática es decir del cuerpo y de la mente de inmediato en ambas personas El que estaba enfermo sabe lo que pasó cuando recibió la palabra que le dijeron de manera experimental Que él no sabía que estaba sano comenzó de inmediato a experimentar en su cuerpo A través de la esperanza que recibió con la palabra cambios psicosomáticos Cambios en su cuerpo, cambios en sus hormonas Pero que pasó con aquel que estaba totalmente sano y le dijeron le quedan pocos días para usted vivir ¿Sabe lo que pasó mi amado hermano? que ese que estaba totalmente sano comenzó a experimentar de manera psicosomática De manera sentimental, emocional y aún física cambios que llevaron al cuerpo a enfermarse Por eso vengo a decirte en el día de hoy tú que estás presente aquí iglesia y tú que estás en tu casa Que cuando tú entras en pánico, cuando tú entras en temor y cuando tú dejas que las cosas negativas entren a tu cuerpo Entren a tu vida y a tu mente y pierdes la esperanza de ver un futuro Entonces las cosas cambian para ti porque tú no ves salida Pero iglesia cuando tú te sustentas en la palabra oh pueblo de Dios aleluya Ahí va un aplauso en esta hora cuando tú te sustentas en la palabra Cuando tú crees en la palabra no importando lo que está pasando Y no importando lo que está enfrentando tu vida, tu cuerpo y tu familia Y tú crees a Dios entonces todavía aleluya puedes ver milagros Todavía puedes ver sanidades, todavía puedes ver que el día más oscuro Puede ser el día más claro porque Dios todavía existe Vamos dile al que está a tu lado, vamos dile al que está a tu lado Aleluya todavía hay esperanza oh gloria a Dios Vamos dile allá en Costa Rica al que está a tu lado dile todavía hay esperanza Vamos México aleluya dile al que está a tu lado todavía hay esperanza Oh llama a alguien si no puede estar a tu lado en este tiempo por los cambios en las leyes Y los cambios con los virus si no está a tu lado vamos llama a alguien y dile todavía hay esperanza Llama a alguien y dile yo voy a vivir llama a alguien y dile Dios me dio una palabra Y por la palabra voy a vivir La historia que estoy presentando en este día es la historia de Pablo Cuando zarpó de esta isla de Creta zarpó aún cuando Pablo le dio una palabra a este grupo de marineros y de hombres Aquí hay una clave importante y es que nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra profética De hombres y mujeres que Dios ha levantado en este tiempo Aquí hay algo importante iglesia en este momento y es que tenemos que aprender Que cuando Dios levanta un hombre levanta una mujer con una palabra direccional Esa palabra hay que escucharla hay que ser sabio la Biblia dice gloria a Dios Que hay que escuchar a los profetas que Dios no hará nada sin antes mostrar a los profetas Así que Pablo como un profeta de Dios le dijo a este grupo de hombres marineros No salgan, no salgan, no salgan, no salgan Ellos no pusieron atención y como no pusieron atención entonces entraron en una gran tormenta Vamos dile al que está a tu lado evita la tormenta Pon atención a la dirección de Dios Dale ese aplauso al Señor No pierdas la esperanza Aleluya es la palabra que tengo para ti he venido con esta asignación Y dice la palabra que no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días Estaban acosados por una gran tempestad La tempestad no era pequeña y habían perdido la esperanza de salvarse Es lo que está pasando con mucha gente en este momento Es lo que está pasando con muchas personas en muchas partes del mundo Debido a las malas noticias, debido a las plagas que siguen creciendo Debido a las noticias de muerte Mucha gente está perdiendo el deseo, la esperanza de vivir Y se están dando por vencidos Algunos están tirando la toalla Algunos están soltando el ministerio Y otros están en pánico, en terror Pero yo vengo a decirte en el día de hoy Que todavía Cristo reina Vengo a decirte en el día de hoy Que todavía hay un Dios en los cielos Vengo a decirte en el día de hoy Que todavía aleluya le sirvo a un Dios poderoso Vengo a decirte en el día de hoy Que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos Y vengo a decirte en el día de hoy Que cualquier prueba que venga En contra de la humanidad y en contra de la iglesia No va a destruir el remanente que Dios tiene en la tierra Hay un remanente que todavía cree Hay un remanente que todavía alaba Hay un remanente que todavía ofrenda Hay un remanente que todavía honra Hay un remanente que todavía espera Hay un remanente que todavía confía Hay gente que todavía no ha doblado sus rodillas delante de Baal Y hay gente que todavía en medio de la plaga En medio de la crisis En medio del temor En medio de la tribulación En medio de cualquier situación Todavía están creyendo en un Dios poderoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!